Bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo Gestión de Proyectos de Inversión Aplicados al Deporte y la Recreación. El propósito de este módulo es conocer las opciones que tienen los especialistas en administración deportiva para formular proyectos pertinentes relacionados con la cultura física y el deporte, tanto en el sector público como en iniciativas privadas. El módulo brinda herramientas prácticas que fortalecerán las competencias de nuestros especialistas, para ello se estudiará el enfoque del marco lógico aplicado a empresas deportivas y la metodología general ajustada como vehículo del desarrollo local, regional y nacional de Colombia. Se pondrá en práctica la capacidad de toma de decisiones respecto a la formulación de un proyecto de emprendimiento propio basado en la metodología del Fondo Empreender. En este módulo se responderán a preguntas como ¿Qué es un proyecto de inversión? ¿Cómo formular un proyecto de inversión pública? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para obtener financiación en un proyecto de inversión privada? ¿Cuál es el horizonte de planeación de un proyecto de inversión? Este módulo está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, proyecto de inversión pública. Segunda sección, fondo emprender, proyecto de inversión privada. Tercera sección, el futuro de mi proyecto de inversión. Para ello contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.